Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. Y una ley del Dios de Hacienda. Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. Pintamos al coro de la cátedra para asomarse en la última obra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Otra! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 Yo quiero darles un abrazo a ustedes porque cada uno de ustedes hace que yo y hace que cada uno de nosotros es la mejor persona. Quiero que eso hoy en lo que nos toca y viene cada día, en cada renegada que nos toca en la realidad nuestra, hace que uno quiera seguir adelante. Y que uno se entusiasme por sus cosas. Yo hace mucho tiempo que no he entusiasmado por algo como esto. Y se los debo gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. 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 Gracias.